En las redes de Comunidad Fan, arroba Comunidad Fan Ok, el recuerdo en el día de hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Romina Jan y estamos con Horacio Ríos como todos los martes y me parece que Romina Jan, su familia, Cris Morena, Gustavo Yanquilevich, sus hermanos han sentado precedentes en la historia de la televisión argentina ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estás Soso? Muy bien, muy bien, sí, notoriamente una familia que atravesó la historia de la televisión argentina en la década del 90, fines de los 80 con muchísimo potencial, un padre productor general en ese momento el grupo reciente, el grupo Telefe, con una potencialidad en la cantidad y en la calidad de producción muy pero muy fuerte, una mujer como la mamá de Romina abocada a una especie de búsqueda de talentos y dirección coreográfica y artística escénica de las series que se empezaban a producir y un tándem que dio mucho resultado en esa década que era la producción de la ficción atravesada por el musical que después se convertía en una gira y un espectáculo que recorría toda la Argentina y países de Sudamérica con un fin netamente comercial la de vender el disco que ese musical daba a partir de esa ficción Romina era la actriz principal, una de las actrices de esa seguidilla que tiene varias series en su haber y la familia iba creciendo en su poderío Cris como productora musical, artística y poetista de la empresa y Yankelevich consolidando los productos que posicionaron al canal rápidamente en los más vistos a nivel nacional y con una llegada internacional que termina desembarcando en la propia Estados Unidos con el canal latino en donde empiezan a comprarse esas ficciones que también empiezan a tener un impacto muy fuerte en México y en España ¿El formato es una inspiración de cómo trabaja Disney por ejemplo? Claro, sí, vamos a ser justos, incluso parte de lo que Disney después empieza a producir lo toma desde ahí, a ver, es el huevo o la gallina porque en realidad el invento de la serie en sketch con musical en los Estados Unidos viene de la década de 60 pero lo que pasa es que en este caso eran tiras, tenían un nivel de exigencia de rodaje muy fuerte, no tenían casi parrilla para la época los programas se tiraban todos cuando ya estaban hechos Acá no, acá se tiraban bastante rápido con una semana de anticipación y eso hacía que se pueda grabar y regrabar y con una medición no estaba en ese momento el minuto a minuto pero al final del día se hacía una rápida evolución y se veía en qué momentos aproximados se podían llegar a trabajar los guiones en las canciones, sin muchas canciones, sin pocas canciones y de esa manera mejorar la calidad de un programa de programas que fueron muy pero muy exitosos Métanse en Comunidad Fanok, recordando que un 28 de septiembre de 2010 la actriz sufrió una descompensación producto de un aneurisma que terminó con su vida sin dudas, Romina, al igual que su mamá Cris Morena formaron parte de la infancia de miles de chicos y chicas que marcaron una gran etapa Sí, estamos hablando también ahí de cuál es el mejor tema de chiquititas y demás cuestiones Bueno, ¿qué estamos viendo y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de El Juego del Calamar El Juego del Calamar Una bomba, oso Básicamente porque hablamos la semana pasada con Sex Education las expectativas que tenía Netflix a partir de poner en escena un tanque recontra tanque que iba a generar lo que pasó la serie más vista en España la serie más vista en Italia en los Estados Unidos en México y en parte de Asia hasta que bomba sale El Juego del Calamar y en menos de 10 días Sí desplaza a Sex Education de la mayoría de las plataformas le quedan muy poquitas para ir ganándole Lo que pasa es que Sex Education me parece un poco más como no tan masiva como para un público puntual entonces no es como que decís la casa de papel la ve todo el mundo Mirá que si ves esta no te va a parecer masiva No te va a parecer Tampoco Esta es muy inquietante Hay una cuestión visual del teaser que es buenísima Absolutamente Y tiene una cosa oso que es el trabajo de la ansiedad del espectador La primera vos empezás a ver el primer capítulo y decís Uy, Clavelín, Clavelín van 15 minutos no pasó nada ¿Dónde está? Clavelín, Clavelín ¿Dónde está? ¿Dónde te clavaste? ¿Dónde está? La mesa chica dice Clavelín No, no te lo estoy diciendo a vos como una charla de amigos tomando un campari en un bar En un bar Muy bien Pero después ¿qué pasa? Empiezan a aparecer las repentizaciones los cambios las modificaciones y la intriga Vamos a hacer no vamos a espolear vamos a hacer un poquito descriptivo de la situación Es una ficción de un protagonista que tiene problemas problemas económicos muy pero muy serios vive con su mamá debe muchísimo dinero y las circunstancias de la ficción lo van a encontrar con una cantidad muy pero muy grande de gente en igual situación desesperada absolutamente endeudada en muchos casos llegando al límite de firmar un documento que dice que si no paga le van a sacar un riñón por ejemplo ese es el tema del límite Las series asiáticas tienen esa cuestión que rosa lo bizarro humorístico terror emocional pasa todo en dos minutos Pasa absolutamente todo acá no está viniendo lo humorístico no está pasando lo humorístico lo que está pasando es dramáticamente una problemática que es el endeudamiento el juego el préstamo los usureros que quieren cobrar tres o cuatro veces más de lo que prestan a gente que está total y absolutamente desesperada la serie tiene una apuesta increíble tiene un nivel de dramatismo increíble y tiene un primer capítulo al cual a quien la vea le pido que lo espere porque empieza el primer juego a ver la gente que está en el whatsapp que está escuchando la radio mirando que manden y que nos cuenten si ya la vieron el juego del calamar es la serie más vista en el mundo en el mundo en este momento y en la argentina 4,5 millones de posteos en 8 días ¿qué significa esto? vamos a aclararle a la gente no es visualización no es la medición que ya en otras oportunidades dimos que la gente se queda en el capítulo más de 30 minutos esto es que entraron consultaron vieron un fragmento o la vieron toda bien y en tan pocos días es muchísimo y desplaza deja segunda sex education y deja décima la casa de papel que obviamente tuvo sus días de furia no puede estar muchísimo tiempo más dentro de lo que es este ranking que nace la serie de un proyecto que ya tiene entre 3 y 14 años el director venía leyendo cómics japonés y venía viviendo y sufriendo él una situación bastante particular que la retrata uno de los personajes en una deuda de juego que él tenía y que le hizo pensar en el estado de desesperación y al límite que están las personas que necesitan devolver esa plata recordemos que Corea es un país que tiene 3 ciudades ya lo habíamos dicho cuando habíamos hablado de las series anteriores esto se desarrolla en Seúl tiene una isla que es donde la ficción lleva gran parte de lo que es el momento en donde los protagonistas participan de los juegos no podemos espoliarla mucho pero que retrata muchísimo una sociedad que tiene este tipo de capitalismo muy sanguinario muy dividida con un hiper desarrollo tecnológico increíble en la mayoría de los lugares de estas 3 ciudades pero con una pobreza muy profunda en la periferia y con este tipo de problemáticas familias que viven todas juntas en una misma casa deudas bueno lo vimos un poco en Parasite ese formato quería terminar claro tenés razón tenía que terminarlo en eso también y quería terminarlo en relación a de una sociedad que se empezó a conocer y que se vio muy a las claras dentro de lo que fue una película que llega a conquistar no solo el Oscar sino los mercados internacionales nadie esperaba este éxito nadie esperaba esta transversalidad que generó que explote en todo el mundo estamos mirando algunas imágenes en Twitch en Express y con algunos mensajes Malvi se la vi me encantó la vi completa es muy buena mensaje de Juli terrible serie dice el turco Ivana nos pasa este dato buen día la estoy viendo pero tiene mucha sangre no sé si es para maratonear bueno primero el que dijo ya la vi ese la maratoneó porque en menos de 10 días ya se vio los 9 capítulos que todos duran una hora o al menos no sabemos cuánto tiene porque 10 días de que Netflix la pone ahí adelante y quiere que la veas en realidad es del 17 del 17 de septiembre fue el estreno mundial tampoco se esperaba que sea mundial fue una sorpresa porque ¿cuánto le aporta que tenga trajes rojos como la casa de papel? porque ahí se ve como un ejército de gente vestida de rojo son los que cuidan en este caso serían los malos son los que cuidan a los participantes la verdad que no lo asocié con la casa de papel me parece que tiene que ver con una puesta en escena y un arte que tiene la serie que es increíble y vamos a contar otro secretito esto está producido por la televisión de Corea Netflix compra los derechos y automáticamente no quiere que pase por otra instancia que no sea estrenarla en Netflix Netflix es la nueva comercializadora de productos mundiales o sea se encargó de crear una plataforma hacerla famosa y ahora va y compra cosas para meter ahí adentro y ahora va y compra los top los uno totales ¿qué pasa con esta serie? en Corea nada dura menos de 14 12 16 la métrica que ellos tienen ¿eso que es minutos? no 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 capítulos ah capítulos cantidad de capítulos o si no los múltiplos o sea por ejemplo agarrándose 24 está bien pero en esa tanda en esa tanda pensando en los 3 meses o 4 meses de emisión bien acá ¿qué hace? larga solamente 9 capítulos ¿qué empezó a pasar? la serie explota en 7 días las especulaciones son no está previsto el director declaró que no iba a haber segunda temporada en dos días ya hay rumores de segunda temporada ya se habla de una retención en los contratos de los actores principales para que hagan esa segunda temporada algo que ya anunció habíamos dicho la semana pasada no está confirmada Sex Education ayer a la tarde ya confirmaron se mostraron las firmas de los contratos que garantizan la segunda temporada incluso habló Fran ayer de Tudum esta especie de programa especial de plataformas sobre Netflix en las que ya presentaron también que va a estar Sex Education ¿y la terminaste de ver en la 3 o no? no, no, no me falta el último capítulo cuando la terminaste de ver el último capítulo te das cuenta que siga sí, bueno en parte empecé a buscar ayer desesperado porque vos me dijiste que me estaba terminando la serie el capítulo 7 es realmente trascendente y dije voy a ver que por favor denme una pista de que esto va a seguir más allá de lo que habíamos hablado y sí está confirmado que van a seguir hay otra serie muy parecida al juego del calamar se llama Alice on the Borderland dice Hugo está muy buena la estamos viendo mensaje Demis de Susana Demis dice me la miré en una noche si pudo maratonear ¿por qué la veo? ¿por qué la ves? porque te gusta el suspenso la acción la intriga porque te gustan los climas de tensión y dramatismo este dolor en la panza que no sabés para dónde va a salir no le metas en el medio de comer una pastita al mediodía no es para esas no es la que no podés ver y podés escuchar o te podés comer algo y no dar demasiada atención necesita y demanda una atención y concentración muy fuerte ¿por qué no verla? porque no te gusta la violencia extrema porque no te gusta la sangre en exceso es violenta es muy violenta el primer juego como para que te enteres de qué se trata atentos alerta spoilercito un poquitito es un juego infantil es la luz verde y la luz roja a lo mejor vos lo jugaste hay un límite que es llegar a una meta determinada y alguien que autoriza a avanzar o a quedarse quieto quien no se quede quieto es eliminado bien no vamos a contar más nada en ese juego que es el primero que vos no sabés de qué viene la onda te enterás de qué viene la onda porque ser eliminado es ser eliminado literal morir entonces todos empiezan a desesperar claro y no es que ay bueno y el de al lado el de al lado ve al otro que muere que es eliminado y en la desesperación no es que dicen bueno vamos a suspender el juego no empiezan a eliminar a todos los que se mueven sí entonces solo quedan quietos participando los que aceptan el juego de la luz roja ahí estamos viendo en este momento luz roja luz verde lo que está contando Horacio métanse en Twitch en este preciso momento así sí estoy viendo las caras salpicadas con sangre no 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 por eso porque no la tenés que ver por eso porque además no aguantas el clima dramático y porque además no aguantas el hiperrealismo porque es realista porque es real que un tipo puede estar desesperado por robarle plata a su mamá para ir a jugar a los caballos y perderla por ejemplo es real todo lo que pasa Edu dice San Justo escuchándonos en 96.3 me la vi en un fin de semana muy buena Brian nos dice vale la pena esa serie yo lo que veo Brian antes que responda Horacio es que todos los que lo vieron están fanatizados sí 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 si la ves yo te digo anoche claro no me podía dormir porque además quería había visto el primer juego había avanzado el segundo capitulo no había visto el segundo y estaba desesperado por ver cómo era el segundo juego que no tiene absolutamente nada que ver con eso te puedo hacer una recomendación dale hay una serie que estoy viendo terminé Sex Education vi la de Jaguar que es la española esa no la veas no la veo pero le fue muy bien a Jaguar más o menos está Blanca Suárez hay para ir al 1 está en el 9 no no claro pero estuvo viste Messi en el Paris sí 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 digamos así sí 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 totalmente y ahora qué estás viendo estoy viendo una serie que arranca con la hermana del protagonista cuento lo que se ve en el avance que le muestran un video la hermana del protagonista de la serie es enfermera y está trabajando en una clínica el chico al que atiende es un chico de 18 o 20 años que le dice mira este video en el video aparece su hermano que es el protagonista con un cartel diciendo abusé de mujeres si consigo 5 millones de views muero y el video se empieza a viralizar la serie se llama Click Byte es impresionante te lo tiro así para vendértela no sé si alguien la está viendo Iván me dice que la está viendo Iván hizo sus señas como diciendo no qué serie vale me dice sí Click Byte es buenísimo bueno salto de acá esa son las dos ayer hablaba con Fran son las dos como que están de moda el juego de calamar y Click Byte son las dos así porque muestra la problemática de que cómo alguien va a morir si se viraliza el video que se viraliza exactamente es imposible que no y que corre corre es mucho más a partir de la causa claro impresionante después cómo paras después de eso qué viene después y está el tramo de las aplicaciones de citas y los perfiles y todo eso claro por supuesto es impresionante pero pongámonos en el rol del que produce qué tenés que producir después de esto qué haces para que la gente el coreano tiene mucha plata no no lo del coreano tiene una una puesta en escena que no es maqueta no 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 el juego que estuvimos viendo recién sí tiene tres dimensiones y tiene reemplazos escenográficos a través de tres dimensiones y animaciones pero la puesta donde ellos realmente caminan por ejemplo hay una escena que suben y bajan escaleras que es una especie de 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 laberinto es increíble y es real y es real real porque las escenas cortan en cenital y todos van viendo la cámara y se nota que es real y van tocando algo real ¿no? vos te das cuenta también cuando la escena no existe porque los protagonistas van como encorsetados derechitos porque no pueden salirse de lo que es el reemplazo del croma de esa animación ¿no? yo no la vi mis hijos sí la voy a ver seguro haciendo referencia al juego calamar quedas re manija con el tema dice Ivana clickbait buenísima muy buena la serie dice Lulu también Juli embobada es la novia JN con los juegos del calamar buen día miren for life dice Flor los nombres de las series el juego del calamar es la que contó Horacio la reseña elegida hoy las que les contaba recién es clickbait la vi oso genial dice Nati me encantó en una noche quería saber qué pasaba con el flaco te cuento no todavía no porque voy en el capítulo 4 no 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 pero en el juego del calamar otra recomendación si sos de esos que además sos medio enfermito que te gusta poner amplificar poné el sonido date el gusto de escuchar la serie bien amplificada disfrútalo disfrútalo porque el sonido y los disparos por ejemplo son una bomba impresionantes es increíble te están disparando en el living de tu casa es increíble lo que pasa se te pone el living repicante bueno excelente recomendación muchas gracias nos vemos la semana que viene Horacio Ríos ha estado con nosotros aquí en Comunidad Familiar